Venga señores, que se viene, se viene la misa más esperada La misa de Padre Zorro Venga Zorrete, pasa, venga, aquí te estamos inspirando Bienaventurados todos aquellos feligreses a los cuales el destino les ha deparado caer en esta fantástica cueva Donde te van a contar las noticias más cantentes de nuestra querida comunidad fitness Sí, no gano yo para camisetas, venga ahí, venga, tírate ahí, vamos A continuación, en este capítulo La nariz de Titán y los bíceps han abandonado el chat Titán, lo siento, yo ya no tengo mi sitio en el cielo, por lo cual, pues yo, bueno, voy a intentar pasármelo bien Ay, ahora sí, salió Ah, me siento sucio, porque te imagino con la misma cara y la EP cuando expulsas el otro veneno Pero es que tal vez es muy dado hacer la de los políticos Él, hablar habla, pero no dice nada Eneco, para Y a esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar Badín, cabalera Y de Titán, cancelados Y a esta semana le voy a otorgar fácilmente un 8 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Lo del general del este, vaya vaya Pero lo de Titán, Titán está descontrolado Titán está como el meme de la oveja La lía se pone en modo insoportable, modo repelente Le decimos, Titán, te sacamos de la zanja Pero cálmate, y a la que puede Otra vez Pero quieto parado, ya llegaremos a esa parte Antes hay que comenzar aquí con una pequeña lectura del guión Bueno, a ver quién nos ha puesto el guionista Para la misa de este domingo Tenemos al príncipe encantador Ha vuelto, enhorabuena Tenemos a George Tabet Tenemos a Marquinos Tenemos un clon de Tarraco Y un clon de Papi Zorro Y obviamente pues tenemos a Badín Cabalera Y de Taitán, ¿no? Como platos así un poco más suculentos Y, pues, principales, ¿no? Y Chupipandi Te estarás preguntando Papi Zorro, ¿me vas a dejar sin Chupipandi? Pues, cabe la posibilidad de que entre un poco de Chupipandi Pero, estoy pensando seriamente En hacer como los entrenadores Los entrenadores que se precien de ser buenos entrenadores Al final tienen como una plantilla Y los jugadores que más juegan Tienen que ir rotando para no quemarse Entonces, pues claro, a la Chupipandi la estamos quemando un poco En concreto a Eneko Eneko es un jugador que juega muchos minutos Entonces, como esta semana está malito Me estoy planteando hacer rotaciones Entonces, ya veremos si sale ¿Y por qué formó parte la Chupipandi? Por el bien de Eneko no debería salir Necesita descansar Pero, ustedes quieren Chupipandi Porque si no digo la palabra Chupipandi Producción no puede meter este fragmento Pero, ¿quién es la Chupipandi, tío? Por cierto, digo esto y me callo una vida entera No sé si lo veréis, pero son las 11 menos... Mira, ahí está 11 menos 13 minutos A ver si lo podéis ver con brillo de focos o sin brillo Le daré así vueltas Bueno, confiáis en mí si no se ve Yo nunca grabo a estas horas, sinceramente Estoy medio dormido, pero bueno ¿Por qué estoy grabando hasta ahora? Porque a las 12 y media me vacunan Me van a quedar aquí la virginidad Y soy tan comprometido aquí con la misa Que he pensado Mira, la voy a grabar antes de vacunarme No vaya a ser que luego me siente mal la vacuna Y se queden sin misa ustedes, ¿sabes? Entonces, pues montamos todos aquí el drama Esto, señores, se llama Compromiso Y esto encaja muy bien con la pasadita Que hace mucho que no lo hago La pasadita del cestillo de likes y suscripciones Échate un like, échate una suscripción Porque yo tengo un compromiso muy grande Que he pensado ahí en todo En plan, a ver si me va a sentar mal Entonces, pues bueno Creo que es justo que me devuelvan este compromiso, ¿no? Y bueno, ya está Que me siento sucio Hacía mucho que no lo hacía, ¿eh? Ahora sí ¡Comenzamos! La semanita ha venido repleta de buenos clones Me habéis pasado un clon supuestamente mío Que bueno, os lo acepto Pero vais muy justos, ¿eh? Últimamente, ¿eh? Me enviáis a cualquier calvo con barba Y encima tiene mucha barba Yo siempre la llevo mucho más corta Pero mis zorretes dicen que me parezco a este tío O que este tío se parece a mí No sé quién nació antes Es como un clon de papi y zorro Pero con más brazo y menos cachabas, ¿no? Y bueno, según ustedes se parece a mí Yo pienso que no Yo creo que os fijáis mucho en la forma de la cabeza En cuanto una cabeza se parece a mi cebollo Ya veis ahí a papi zorro Yo claramente veo ahí a un tarraco versión liposucción Para mí es mucho más tarraco Ahora bien, si no te parece tarraco este Te saco el siguiente Este sí que es 100% tarraco Y hablando de tarraco esta semana Pues bueno, hemos vuelto a comprobar Que papi zorro es un generador de traumas Porque este señor no pasa página No me supera Le preguntaron sobre mí Y claro, ya estuvo ahí sacando Escupiendo veneno Tarraco, te muerdes y te envenenas Porque dijo que bueno Como que no aportaba nada No merezco ni el aire que respiro Todos sabemos que nadie aporta tanto como tarraco Porque tarraco es el cuentacuentos oficial de la comunidad de fitness Zorrete, ¿nunca te contaron la fábula De las dos ligas de fuerza de tarraco? Tarraco, cálmate Que yo estoy calmado, eh Pero aquí veneno tenemos todos Esta semana Marcos tuvo un acontecimiento especial Y bueno, en estas ocasiones A veces tomarse una cervecita No está de más La última es para casa Quien dice una, dice dos, tres, cuatro O las que sean Si yo te saco este baile es por algo Porque tiempo atrás Cuando vimos una borrachera De Juan Faro, el empotrador De todas nuestras novias Nos mostró también un movimiento de cadera Como muy peculiar Entonces yo creo que Marcos Está inspirado por el gran empotrador Si pedimos bar Y analizamos aquí el movimiento de cadera Yo creo que Marcos Ha seguido un poco como las directrices del empotrador Juan Faro no hace preliminares Juan Faro son los preliminares Juan Faro no acaricia No da besitos en el cuello No te come la orejita Juan Faro se pone delante de tu novia Le hace ese movimiento de caderas Y tu novia Automáticamente Pierde lo que viene a ser La goma del tanga ¿Sabes? Porque eso Pa' abajo Voy a tope Voy en cabeza de carrera Hago saltar los radars Esta semana También hemos podido ver algo apoteósico Un acontecimiento de la madre naturaleza Algo así como el giñar de los culturetas Todo machirul opresor Que se precie de ello En su vida alguna vez Ha tenido que echar un buen torpedo De estos que tienes que darle varias veces a la cisterna Que la cisterna pide como ayuda Que le das una vez Miras Y dices Sigue ahí Y le metes Si nunca has cagado De tal manera Que has tenido que tirar dos veces de la cisterna Porque la primera no se fue Tú cagas como las ovejas Cagas bolitas Yo que soy un taburete Soy un hombre pequeñito Alguna vez He echado tal torpedo Que le he tenido que dar varias veces a la cisterna Y además es que te vas orgulloso Llamadme guarro Yo me voy orgulloso Yo he hecho ahí Un torpedo Que no se va a la primera Y digo Soy el puto amo La cosa es que si yo he tirado Tales torpedos Estos culturetas Que comen como tres personas Tienen que contar Unas anécdotas Del copón ¿Por qué te digo esto? Porque han pillado A King Esta semana Pues un poco Liado ¿No? Ahí concentrado ¿Trabajas cagando? No me graes coño cariño Es muy gracioso Porque de primera se enfada Con su bella dama Y le dicen No hombre no En estos momentos No me grabes Pero luego el vídeo Se subió Entonces quiero entender Que luego le dio permiso ¿No? King Espero que no te importe demasiado Porque una historia Se va a las 24 horas Pero una misa Es eterna Hola King ¿Qué tal? Tu truñaco se queda King Guardado Para la posteridad Zorretes de mi corazón Tocaba rotaciones Pero como quiero tanto Vamos a sacar a Eneko Al campo Eneko A jugar ¿Y por qué formó parte La Chupipandi? ¿Por qué os digo esto? Os lo enseño Un señor llamado Coax-Luca Yo no le conozco Pero parece ser Que le gusta Lo que viene a ser Las chancletas voladoras Y le ha metido Una chancleta Bastante interesante La ha metido Una chancleta Con mucha razón ¿Eh? ¿Para qué nos vamos a metir? Si hubiera una historia Donde sale Eneko Con cara de bueno Cara de bueno Bueno, bueno, bueno Ángel Celestial Donde debajo Sale este texto Se tiene que liberar El calcio Espera, espera Reproducción Ponte una música Acorde a esto Que vaya chapa innecesaria Ponte algo como Yo que sé Música clásica Y que no tenga copyright Se tiene que liberar El calcio Para que se abran Los espacios de la actina Y Subrayado Debe ser muy importante eso Y que así La cabeza De la miosina Subrayado también Pueda generar La contracción Que te quedas Un poco así como Sí, pero ¿Y qué? Quiero decir Vale, yo ahora lo sé ¿Y qué? ¿Cuánto va a cambiar Mi vida Ahora? Entre cero Y nada ¿No? Ah, vale Porque el señor Coach Guión bajo Lucas Se quita la chancleta Y le dice Seguramente Arnold Y Coleman Estaban pensando siempre En eso cuando entrenaban ¿No? Imagínate a Coleman Entre series Pensando Por favor Calcio Libérate Que si no La miosina esta No puede hacer la contracción ¿Eh? Y luego señala Esto no informa Confunde Para posar de expertos De hipertrofia En las redes Se necesita algo más Que copiar Y pegar textos Traducidos De Brad Y George Y George Intentando apaciguar Un poco Las aguas Intentando apagar Los fuegos Que se generaron En torno A su cambio De preparador ¿No? A esa polémica Los porqués Pero es que Tabed es muy dado Hacer la de los políticos El hablar habla Pero no dice nada Hablar habla un montón Pero te quedas igual Tabed Eres el mejor del mundo Porque hace un vídeo Para acabar con las polémicas En torno a su cambio Y resulta que dice Que ha cambiado En resumidas cuentas Porque le cambió Las condiciones Y no quería aceptar Las nuevas condiciones Y bueno Pues la gente está Pues Está un poco alteradita ¿No? En plan ¿Qué habrá querido decir? Correcto Tabed Concrétame No hagas aquí La de Pedro Sánchez Que habla mucho Y no dice nada El título del vídeo Tendría que ser algo así Como Salgo a zanjar La polémica Asterisco Sale mal Hay más polémica Esta semana Vadim Cavalera El general del este Subió un vídeo Que dice así Tu abuelo La tiene Doble que tú Un título que no sabes Si habla De la merienda O de qué habla Y habla de la testosterona Y bueno Que ha ocurrido En este fantástico vídeo Que ha comentado Que la población Está sufriendo Una bajada De la testosterona Y en varios momentos Deja la perlita De cada vez Somos menos hombres Y encima Acompañada A dicha perlita Imágenes De hombres Maquillándose U hombres Bailando Entonces la gente Pues bueno La gente ya se pone nerviosa Porque todo youtuber Vive Permanentemente Con la congelación Con la afunación Con la cancelación Detrás de ti ¿No? Entonces pues han salido Las antorchas En plan de bueno Que tiene algún problema Con Pues bueno Con los homosexuales Y todo eso Cosa que no tiene nada que ver Pero bueno Esto es lo que ha ocurrido La cosa es que Vadim dejó El típico comentario Fijado Antifunas ¿No? Para que no le congelen Donde señala Pues lo siguiente ¿No? Que no tiene ningún tipo De problema con nadie Y que bueno Que sin más Que las típicas explicaciones Para que no le congelen Esta semana señores También hemos podido ver Una nueva faceta Del príncipe encantador Que nunca dejará De sorprendernos Es el mejor del mundo Quiero que sepáis Que me estáis acompañando A mear Yo solo entro Ay, qué gustito Yo solo entro al mar A mear Esa es la verdad Está claro que todos meamos Yo me he pegado unas meadas En el mar Que bueno Que a mí sí que me van a afunar Pero los peces La cosa es Que me pregunto yo Príncipe encantador ¿Era necesario Tal nivel de detalle? Ay, a ver A ver la carita Como me cambia Ay, ahora sí Salió Está saliendo Es que sale ahí En plan gustoso el tío En plan echándolo Con mucho gusto Ay, ahora sí Era necesario Captar tu cara Así en un primer plano Esa cara que tienes De encantador Mientras expulsas Ese líquido dorado Está saliendo Príncipe encantador Si yo sé lo que pretendes Pretendes quedar así Como rollito guay Rollito Mira que campechano soy Que auténtico soy No eres auténtico Con estas mierdas Lo que debes ser Es un desagradable Yo no quiero ver tu cara Ahí expulsando Porque te imagino Con la misma cara Y la espe Cuando expulsas El otro veneno Ay, ahora sí Yo no tengo por qué Imaginar eso Luego es que encima Ponen un vídeo Donde salen Todo enamorados Que yo soy el primero Que le encanta el amor Yo soy un mermelada Yo soy un romanticón Pero yo Al ver estas imágenes Cientos calofríos Cientos calofríos Cientos calofríos Iros a un hotel Esta semana También hemos podido ver Que tras la bajada De peso del invencible Del hombre que nunca se rinde Deja tras de sí Una sorpresita Titán es tu culturista De confianza Lo mismo te hace Un reto fitness Que te puede hacer Del malo De Toy Story Vale señores Una pequeña pasadita Por las cuentas De memes Yo también soy un friki Del gimnasio Bueno, esto es un clásico ya Y vamos a ver Que ha subido Vale Bien Acompáñame A ver esta triste historia Donde sale El príncipe encantador Porque tiene una fijación Con el de la hostia La cosa es Que el príncipe encantador Debió subir esta historia ¿No? Donde sale un flamenco Y La parte de abajo Pues son sus piernas ¿No? Como regocijándose En plan de Sí, bueno, bueno Me llaman flamenco Pero mira que cachavas tengo Que francamente Ahí está muy bien El problema es que esa foto O ese vídeo Es de las catacumbas De Tutankamón ¿No? Creo que tiene Tiene un poco de tiempo Porque Bueno, lo que ocurre es esto ¿No? Que saca estas piernas Sin tatuajes Y claro La fiscalía Ha dicho No Espérate Que me pasa de publicación No Aquí está La fiscalía ha dicho Que Claro Que mira Que no hay tatuajes Y que a día de hoy Tiene tatuajes ¿No? Tiene tatuajes ¿Aquí qué pone? Espe Esto está No se han dado cuenta De nada Entonces claro La gente está diciendo Pero este tío ¿De qué va? Quiero decir Está tirando De hemeroteca ¿No? No sé Borja De verdad Deberías evitar Estas cosas O sea Deberías calmarte Un poco Bueno señores Llegamos Al punto álgido Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Y bueno Ya es oficial El combate Entre el invencible Y Corbachín Aunque era un secreto A voces Porque ya desde hace tiempo Lo sabíamos todos Yo voy a ser muy sincero Con vosotros Yo creo que todo el BIF Toda la parafernalia Que están montando Está todo pactado Desde la noche De los tiempos Siempre en el boxeo Se han hecho estas cosas Para generar Un poco de expectación Para la velada Pues siempre se fingieron Pues como piques ¿No? Y Titán Que es un showman Le pega perfectamente Todo el circo Que está montando Por favor Titán Me fío menos de ti Que de Juan Fano Con mi novia En la ducha No te digo más La cosa es que voy a reaccionar A todos los chancletazos Que se están mandando Pues por el buen espectáculo Pero yo Yo no me creo nada Esta semana Las primeras zapatillas voladoras Vinieron por Instagram Que ojo Que mi rival Ya está empezando A poner excusas Ya no voy a subir vídeos De mi preparación Porque mi rival Lo va a ver todo Me duele aquí Me duele allá Yo huelo a miedo Estaba Titán Tranquilamente en la playa Con una silla Que parece la típica silla Que lleva tu madre La típica silla La sombrilla Y la neverita Para echar el rato Yo empiezo a leer a miedo Pues estaba en la playa Comentando que él huele Huele el miedo En el rival Percibe el miedo Es como las pirañas Huele la sangre Y digo yo Titán Pero tú que vas a oler Titán roto la nariz Titán Esto ha enlazado muy bien Porque justo después Dice que le rompieron la nariz En un sparring Con un tío Súper pesado Titán Tengo que decirlo Que vas a oler tú Si no llevas nariz Y me rompieron la nariz Y me veis aquí Poniendo alguna excusa No Señoría Perdónenme No me gusta meterme Con las lesiones De nadie Y alguna vez Hemos hecho alguna broma Con que los bíceps Salen del chat Y cosas así Y yo Yo lo siento muchísimo Pero es que Yo ya no tengo mi sitio En el cielo Por lo cual Pues yo bueno Voy a intentar pasármelo bien La nariz de Titán Y los bíceps Han abandonado el chat Titán Lo siento Corbachín contestó Con duras declaraciones Que os voy a leer textualmente Vale Que obviamente No me voy a acordar De todo lo que ha dicho Dijo algo así No tiene la culpa De que no haya recibido Una educación adecuada El chaval tiene muchos complejos Y los tiene que tapar así Insultando Y creyéndose a alguien Cuando nadie Es nadie Cuando nadie es nadie Sí Está bien Está bien ¿No? Más tarde Trasladaron Esta polémica Estos bif tan sabrosos Al canal de HonferTV Que es un boxeador profesional Muy majete Habló conmigo Cuando yo subí mi vídeo De papizorro Vuelve a boxear Después de 27.000 años Cuando boxeaba Con Tutankamón Y bueno Me escribió Y muy majo De verdad lo digo No lo digo Porque sea un boxeador Y me arrepiente De verdad que es muy majo En serio La cosa es que Hicieron un directo Y este directo Se resubió Al canal de HonferTV Y bueno Aquí se armó La de Dios Pero sí que es verdad Que había bastante diferencia En la altura O al menos en el peso ¿Cuánto mides? ¿Cómo? ¿Cuánto mides? Yo mido 1,74 ¿Cuánto mides tú? 1,72 ¿Qué diferencia? 1,72 Claro Pero al día del pesaje Me ha llevado un metro Y vamos a medir Porque es que no me creo Como está físicamente Que pese lo que has dicho Y si no algo han mentido Porque no puede ser Que yo tenga que pasar De 82 a 76 kilos Y tú tengas que subir 2, o sea Tengas que subir 5, 6 kilos Mediendo 3 centímetros menos Que yo Es que es imposible De hecho estás diciendo 2 centímetros menos ¿Cuánto mide Toño? ¿Y cuánto mide Norting? ¿Y cuánto pesan? La tensión sube mucho Cuando sacan el tema De la altura Porque claro Titán dice Como que hay mucha diferencia Y claro Corbacho le pregunta Pero bueno ¿Cuánto mides tú? ¿Acaso mides 1,90 Y no nos hemos dado cuenta? Titán mide 1,74 A lo que Corbacho contesta Que bueno Que a dónde va Que él mide 1,72 Y yo aquí Mira Lo siento muchísimo Corbachín Te estás portando muy bien En este BIF Parece que te hemos conseguido Reeducar Pero en esto No te voy a dar la razón Se la voy a dar A Titán Señores Yo soy un taburete Yo soy un pony Mido 1,68 Y he estado con Titán En persona Y con Corbacho 1,74 En Titán Me cuadra Verificado Bendiciones Ahora bien Corbachín 1,72 ¿De qué? De puntillas Corbachín Estuviste a mi lado Y a poco más Tengo que mirar para abajo Corbachín Si es que tenemos imágenes Donde se ve Que cómo vas a medir 4 centímetros más que yo O sea Ya os habré puesto las imágenes Ese pony Mide 4 centímetros más que yo ¿Qué es un super pony o qué? Corbachín Yo soy un pony De 1,68 ¿Y tú de cuánto? De 1,72 ¿Qué te vas a medir tú 1,72? Corbachín Has quedado muy bien En estos piques Con mucha calma Pero te vamos a regalar Unos tacones Porque es que tú Eres un cabezón de la hostia Te empeñas En medir 1,72 Y a poco más Tengo que mirar para abajo Y a mí A mí el tema de comer Sí que me está costando Yo no como tanto De por sí O sea como si hago un reto Pero de por sí No como tanto Y a mí está subiendo Me está costando O sea es una realidad Me está costando bastante Pero bueno ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el uso? ¿Estás en los niños de África Diciendo que te está costando comer? Madre mía Por Dios Paren el mundo Que yo me bajo Tráeme una nave espacial Que yo me voy de este planeta Porque Titán Haciendo de Titán Titán haciendo Una titanada Titán Es que de verdad A la zanja Corbacho comenta Sin maldad ninguna Que bueno Él tiene que ganar peso Por lo cual Tiene que comer mucho Y lo de comer mucho Pues se le está haciendo Un poco cuesta arriba Lo cuenta Sin maldad Ninguna Y Titán Se empieza a preocupar Por los niños de África Más progre No se puede ser Es que me cago en la leche bendita No sé que es la verdad Tío Tijarte que tienes que comer Cuando estás entrenando tanto Me parece una falta de respeto Si estamos sufriendo Una oleada En las redes sociales De progres De tonterías De bienquerismo Titán ha hecho aquí Por lo menos Un récord Luego sale Titán Con ganas De hacer más amigos Porque señala Que le va a ganar En un asalto Un pronóstico Un pronóstico Titán De la pelea Un asalto Ahora Titán Es Mike Tyson Corbacho En cambio Corbacho Mucho más cauto Señala que Bueno Que él no sabe Lo que pasará Pero que él Va a ir a por el cao Actitud Muy bien Corbacho Ha estado más acertado Lo ha liado un poco Con lo de la altura No termina de darse cuenta De que es un pony Pero ha estado Mucho más Correcto Hablan del origen Del pique Y Titán señala Que Corbacho Le metió en el congelador Hace mucho tiempo Y yo esto Tampoco me lo creo La cosa es Como era de esperar Titán acaba Completamente Funado Por ese comportamiento Insoportable Y acaba Congelado En los comentarios Donde le han puesto Un poquito Un poquito Bien calentito Titán por favor Te pido Encarecidamente Que dejes este marketing De caer Como el puto culo A la gente Te estás haciendo aquí El embudo Del hate Titán por favor Que yo sé que tú eres majo Pero esto no te representa Bueno chicos Vamos a dejar a Titán Por hoy Que son las 12 menos 20 Y tienen que vacunar A papá zorro Para ser eterno No Lo siguiente Espero que os haya gustado Mucho esta misa Tan maravillosa Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y antes de ir los zorritos Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Me quedo Afónico De la intensidad Que le pongo Las ganas que pongo Compromiso total Cestillo Cabrones Cestillo